El padre de Gilda Amaya, Juan Carlos Cuesta de Rufino de la radio, lo saluda Amaya. Hola, buenos días, ¿cómo le va Juan Carlos? Bueno, bien, no sabe que esta noticia del accidente, aquí en Rufino tenemos un grupo de gente que a ustedes los conoce, los vemos a usted caminar de una punta a la otra de la pista cada vez que hay alguna carrera aquí en Rufino, para que usted me ubique, soy el de la combi amarilla del sonido aquí en Rufino. Sí, 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 lo ubico, lo ubico. Amaya, ¿qué pasó? Pasó lo que viene pasando siempre, estamos teniendo mucha mala suerte últimamente, y bueno, Gilda venía en la final, venía sexta, el de adelante hace un trompo y se va afuera y cuando ella se tira por adentro para esquivarlo, para pasarlo, se le pega la vuelta y ella no lo puede esquivar y lo choca, y después viene Gonzalo Magnante, la agarra de atrás, viene Cuervo, ese chico Cuervo de Maquena y creo que Rabasotti también, no sé qué, fue un desastre en una palabra. A ella lo despidió el karting, ¿no? A ella cuando le pega Gonzalo, la hace levantar el karting de atrás hacia adelante, la hace levantar y cuando viene cayendo, la engancha Cuervo, no, no la alcanza a sacar, ella se baja sola y sale corriendo y después se tira al piso. ¿Sufrió muchos golpes? Tiene golpes, tiene moretones, pero gracias a Dios no tiene nada, gracias a Dios le duele un poquito la cervical, tiene moretones en el brazo, en la pierna, pero parece que fuera de goma, porque con los golpes que le pegaron, gracias a Dios no tiene nada. Claro, ayer nuestro colega ahí en la Bulaje, Vasconi, cuando fue al hospital, bueno, ya no estaba más, ya se había retirado. No, no, porque le hicieron una placa en la cervical y gracias a Dios no tenía nada, así que nos dejaron, nos dejaron ni de seguir y nosotros habíamos cargado todo, así que desde la clínica lo volvimos el pueblo nuestro. Amaya, ¿cómo ha sido el año dejando este accidente? Sí, el año malo, porque siempre nos pasó algo, nosotros teníamos un chasis KDM y hace cuatro carreras compramos un PBK, en las cuatro carreras no pudimos llegar nunca, porque los chocaron en Cabrera, la pasaron por arriba, los rompieron todos en la Bulaje, también los pasaron por arriba y en Colonia Carolla se los explotó el embrague. Y ahora, esta última fecha que venía para estar ahí dentro de los 4 o 5, los pasa a esta desgracia. O sea que, en conclusión, no fue muy positivo para nosotros. Pero, en lo que significa conducción, yo las pocas carreras que vi este año, la vi con mayor confianza ella en el circuito. Sí, no, 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 a nivel conductivo, gracias a Dios, incluso este domingo habíamos clasificado a 4 décimas, la serie salió tercera, que podría haber quedado segunda, nada más que con una fase en el carburador, la impidió de poder ir más adelante, pero salió tercera y en la final largó cesto y venía aguantando bien el puesto y venía para adelante. Usted me habla del chasis, ¿y el motor quién se lo prepara? El motor me lo prepara Damiano. Ah, Damiano. El domingo estábamos corriendo con el motor de Damiano, tenemos dos motores nosotros. El domingo estábamos con el motor de Damiano. ¿Y qué piensa para el año que viene? ¿Cuál es la idea de seguir con...? Le digo la verdad, ayer, el domingo, mi señora se asustó mucho, en ese momento, en la clínica, dijo que basta, que hasta acá llegábamos, y esto, obvio que esto es en familia, hay que hacerlo en conjunto, porque si uno quiere y el otro no, y después pasan las cosas, pasan que los reproches. Pero bueno, llegamos a Guantilla, mi señora habló con Gilda, Gilda le dijo que ella se asustó, que no, y Gilda le dijo que ella va a seguir corriendo, que ella el karting no se piensa bajar. Así que, dice, mañana tráiganme un karting y vuelvo a correr, dice. Claro, esto era, eso es lo más importante, el pensamiento de ella, ¿no?, después de un hecho de esto. Yo le soy sincero, yo pensé que el domingo se terminaba todo. Para nosotros, después de que gracias a Dios estaba bien y todo, yo digo, bueno, hasta acá llegamos, mi señora no quería, no quería saber más nada, y yo pensé que Gilda también, pero ahí nomás, cuando llegamos, estuvieron charlando, yo justo me había ido, y mi señora le dijo eso, y Gilda le dijo, no, yo el karting no me pienso bajar, dice, a mí me gusta el karting. Así que, vamos a ver qué pasa ahora. Claro, ¿qué diferencia notaron entre el chasis, el KM y el PBK? Nada, le cambió la vida al PBK, nada que ver, dice, nada, nada, nada que ver. Ella se siente más confiada, es un chasis que va para el lado que vos querés que vaya. De hecho, pegamos un salto bastante grande con el chasis, estaba andando bien, habíamos empezado a agarrar la mano, pero bueno, ahora el chasis no sirve más, dice. Vamos a ver qué pasa. Quedó destruido completamente el chasis. Sí, claro, no sirve más. Aparte, no lo quería más, porque ese chasis hay cuatro carreras y no llegamos nunca. Ayer me llamó Bullis, preguntando por Gilda, todo, y le dije, mira, menos mal que no sirve más, porque no lo quiero ver más. Así que, no porque el chasis no antes, sino que ese chasis parece que salió medio malo, así que malo en el sentido, malo para nosotros, mala suerte. Usted que tiene una gran experiencia ya en el karting, esto de hacer dos competencias al mismo día, con tanto calor, hasta en un momento, bueno, se había suspendido por lluvia Serrano, y bueno, se mencionó de que podía ser Rufino la próxima competencia, después se hicieron dos, bueno, una se suspendió en la Ulayse, después hubo que hacer este domingo las dos carreras. ¿No es mucho para un corredor? Yo para mí es mucho, pues en el sentido de que, sí, hace muy mucho calor, y hacía muy mucho calor, y dos, es decir, para el caso nuestro, nosotros íbamos a correr una sola al final, porque Gilda ahora en este momento le están haciendo un cateterismo en la pierna, porque nosotros la operamos hace cuatro años, le hicimos un bypass en la pierna, y aparentemente la tenemos que operar de nuevo. Así que en este momento está adentro haciéndole un bypass. Así que nosotros íbamos a correr la primer final, y la segunda no sabíamos si la corríamos, porque el hecho que si ella iba a llegar o no. Después, como tuvimos un problema con el carburador, en la primer final la paré para correr la segunda, pero nosotros no hubiésemos llegado, y mucha gente se cansó mucho también. Claro, la gente que ha estado en los propios corredores, que he podido charlar, muy cansado, sé que hubo algunos problemas de reclamos también, ¿no? Y mucha tierra. También lo que pasa es que todo el mundo, porque yo me incluyo, todos hablamos, todos criticamos, todos los quejamos, pero al momento de decir, no, basta, hasta acá llegamos, nadie dice, no, yo no corro porque voy a la tierra, o porque son dos fechas, todos corremos. Pero, entonces, después no nos quejemos, es decir, esto, o es blanco o es negro, obvio, no hay que, es decir, a nosotros nos pasó, volaba tierra, y después nos quejamos, pero si yo veía que volaba tierra, de última vez he dicho, no corra, ¿o no? Claro. Hay gente que está llamando al 429-402, que estoy hablando con el padre de Gilda Amaya. Pueden llamar al 429-127, o al otro número de la radio, que ahí sí lo podemos atender, ¿eh? En relación al año que viene, ¿ustedes han sugerido alguna modificación en lo que es el campeonato de la Ulaye? Yo no, yo no sugerí, es decir, hablando con alguien así, que es decir, en el ambiente, a mí lo que me parece, incluso para levantar un poco también el parque de karting, a mí me parece que lo que habría que hacer es lo siguiente, me parece a mí, el automoto tendría que llamar, Rufino, Serrano, que también está, Adelia María, y hasta Alejandro mismo, porque la pista, a mí me parece, nosotros hemos estado yendo a probar, y me parece que está en condiciones también la pista de Alejandro, o por lo menos darle la oportunidad de darle unas pruebas comunitarias, me parece, para ver si está en condiciones. Y hablar entre todos los clubes, ponerse de acuerdo, y hacer un cronograma, me parece que, con la Fran, un cronograma como tiene el turismo carretera, todo decir, bueno, tal fecha se corre en tal lado, tal fecha se corre en tal lado, siempre con la opción de que se pueda correr por caso de lluvia, o por caso que las pistas no estén en condiciones. Pero me parece que el piloto tendría que arrancar el año sabiendo dónde va a correr cada mes, en qué lugar y todo, para que la gente sepa dónde, porque si bien la Bulagia tiene una pista espectacular, el suelo, todos los pilotos se quejan de que siempre corremos en la Bulagia. Claro, esa es la queja, ¿no?, que al final siempre en la Bulagia. Exactamente, sí, siempre en la Bulagia, sí. Yo también por ahí lo entiendo, los del automoto, porque por ahí, bueno, el otro día fuimos a Serrano, y la pista para mí no estaba en condiciones de hacerse la carrera, porque estaba muy saltada, volaba mucha tierra también, y hoy los karting, hoy muy fuerte, y cuando se pegan, se pegan fuerte. Sí, se dan golpes muy grandes. Es lo que pasó el domingo. Entonces, hay que tener... Y fíjese la última carrera del provincial, el tortazo que se dieron también. Sí, 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 sí. Entonces, a mí me parece que habría que llamar a todos los clubes y decir, bueno, vamos a hacer un cronograma, y ustedes van a tener tal mes, tal fecha, tal mes, entonces, incluso hasta los mismos clubes les sirve para poder hacer una moneda también en las pruebas. Porque si no, 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 no pueden tampoco hacer ni una moneda. Fíjese, yo la vi por televisión, la del provincial, la última, que me pareció también que en la final hay muchos corredores. No están las pistas para tantos corredores, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que había muchos y volaba tierra también. También voló tierra. Yo le voy a decir una cosa, que yo no tuve la oportunidad de hablar con el comisario. A mí el domingo el comisario me llamó para que fuera a pagar una multa porque la agenda estaba aprobando, porque se nos quedaba sin nada en una calle al lado del circuito. Está bien, tiene razón, porque no teníamos las medidas de seguridad, y yo lo veo bárbaro, tiene razón. Pero ¿y a nosotros qué nos avala que él habilitó la pista con la tierra que volaba a hacer una carrera y pasó lo que pasó? ¿Quién los avala a nosotros? ¿Quién los sanciona a él? Sí, 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 sí. ¿O no? No, es la realidad. Es la realidad. Nosotros siempre estamos con que ellos, se les pone que está mal tal cosa, que lo veo bárbaro, estaba mal lo que hizo la Gilda. Lo veo perfecto. Pero hay otra también, que eso pasa en muchos lugares, pero tampoco hacen una recta o una calle exclusivamente para probar los motores. Pero seguro, pero yo lo veo bárbaro, si estuvo mal, nosotros nos equivocamos, está bien en que los llamen la atención. Pero ¿y a ellos quién los llama la atención? Cuando cometen errores. Nosotros no podemos decir nada. ¿O no? Sí, no, 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 es la realidad. Ahí está en lo que digo yo. Todos hablamos, pero al momento. Si el otro, si el domingo como volaba a tierra, uno, el que no veía que decía, volaba a tierra, tiene que levantar el karting y decir, loco, yo no corro. Y listo. Y bueno, pasará porque no tiene coraje, o porque tiene miedo, o lo que sea. ¿O no? Pero es una seguridad. Es una seguridad. Pero bueno, nosotros en el momento, la adrenalinató. Ahora, ¿por qué se vino tan abajo de corredores? ¿Se acuerda que en algún momento, el mismo automoto, el club Ricardo Rizzati, hablaba de que superaba cualquier carrera con más de 100 corredores? ¿Por qué se vinieron abajo las últimas fechas? ¿Un poco por la parte económica o por organización? Y yo pienso que un poco por la parte económica. La parte económica influye mucho. Está llegando a fin de año también. A fin de año veo que algunos no van, o porque están trabajando, o porque ya no tienen posibilidad de nada. Y todo así. Es decir, mucha gente no va, no corre por ese motivo. Y muchos también no corren porque se corre siempre en la Bulalle. Porque la verdad, muchos no van porque es siempre ahí. Bueno, ahora se ha anunciado, o sea, lo tengo extraoficialmente, que ayer se lo comentaba al presidente del Automoto Club aquí, Rufino, que no lo sabía él, que se harían para el Nocturno dos carreras en Rufino y dos en la Bulalle. Y ya tomarían puntos para el campeonato del 2014. Ah, eso, sería lindo también, porque la pista de Rufino es muy linda. La pista y tiene iluminación también y todo. ¿Me entiendes? Aparte, me parece que tenemos que empezar a ganar circuitos, porque en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Es decir, yo también por ahí lo entiendo los del Automoto, porque por ahí no están en condiciones los circuitos, porque sacando Rufino y la Bulalle, son los únicos que tienen herramientas realmente como para hacer un circuito. Los otros tienen que andar, yo le hablo por el caso a Delia María también, porque yo como asado con los chicos, y tienen que andar pidiendo un trator por un lado, una cosa por el otro. O sea que, también es que hay que entender por ahí al Automoto que por ahí las pistas no están en condiciones. Pero bueno, para eso se pueden dar las pruebas comunitarias para poner a prueba los circuitos. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que lo que habría que tratar es de empezar a ganar más plata, más circuitos, porque la gente va a correr a todos lados. Claro, lo que pasa... A los pilotos, conductivamente, también les sirve correr en distintos circuitos. No sirve correr siempre en el mismo circuito. Sí, es cierto eso. Es la verdad, porque vos salís del Agulache y después, si muchos andan bien, pero a otros les cuesta más adaptarse. Es la verdad, es decir. Pero bueno, es decir, todos, yo siempre digo lo mismo, todos hablamos, todos criticamos, pero al momento de tomar una decisión, nadie la toma. Bueno, vaya, le agradezco su gentileza de habernos atendido. Transmítale nuestro saludo a su hija, convénsala a su esposa para que siga corriendo. Y la vamos a tratar. Y si no, ¿sabe lo que voy a hacer? Lo voy a llamar a usted para que la salgan por la radio y para que la comienzan por la radio. Porque lo que ha demostrado este año, no solamente en lo que hace a la Agulache, a la categoría de Agulache, sino a todo el cordobés, es de un nivel muy bueno. Y bueno, esa experiencia creo que hay que seguirla utilizando, ¿no? Sí, sí, el nivel que tenemos nosotros en la parte, digamos, el sur cordobés, es muy bueno. Entonces, tenemos que tratar de defenderlo y donde vamos, que anden bien todos los del sur cordobés, porque es donde nosotros corremos y es lo que queremos que anden bien los que, en la parte nuestra, ya sea la Agulache, Rufino, los de Guanchilla, Adelia, todo el mundo del sur cordobés, porque es la verdad. Amaya, le agradezco su atención y que pase un buen día. Desde ya, muchas gracias por llamar y bueno, yo le informaré a Chile que ustedes estuvieron llamando y estuvieron hablando conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar. Silvano Amaya. Silvano Amaya. Silvano Amaya.